Mediante el uso de un consorcio de microalgas, dos de ellas aisladas completamente en los laboratorios del Centro de Bioinnovación de Antofagasta, es que un equipo de científicos busca tratar o remediar aguas residuales para ser usadas en el riego de áreas verdes, junto con eso generar un abono enriquecido para utilizarlo como fertilizante. Esta línea de investigación que es pionera en la región de Antofagasta comenzó en el año 2015 con un financiamiento por parte de FONDEF y del Fondo Newton de Inglaterra por 150 millones de pesos. El nuevo conocimiento alcanzado ya ha generado nuevas investigaciones y proyectos en el área biotecnológica. Nos ha ido bastante bien, hemos cometido ya dos iniciativas, estamos en la escala ya de poder hacer el escalamiento, se presentó a la universidad la propuesta, está aprobado, pero por la pandemia no ha podido implementarse y además estamos presentando una propuesta ahora con ICIP para hacer el desarrollo de esto en Mejillones, partir con el Liceo Politécnico. Entonces en eso estamos y creo que es una iniciativa relevante para nuestra zona por las condiciones mismas de escasez hídrica como plantea y la reutilización de las aguas que no vayan al mar. El agua tratada que se pueda obtener mediante esta técnica desarrollada en el Centro de Bioinnovación de Antofagasta en un principio solo se utilizaría en el riego de áreas verdes, sin embargo a futuro también podría tener un uso agrícola para lo cual deberían ejecutarse investigaciones paralelas. Respecto al beneficio de reutilizar las aguas en sistemas de regadío en áreas verdes, el doctor Riquelme ha señalado lo siguiente. Reduciría bastante el costo porque, no sé si usted sabe, el costo del recurso hídrico acá en la zona es caro. La universidad pagaba, bueno, cuando estaba en plena ejecución todas las actividades, solamente el campo escoloso, como 30 millones mensuales, lo cual no deja de ser bastante. Entonces creo que aminorar esos gastos también es un punto, desde el punto de vista económico, y por otro lado también de medio ambiente, el reutilizar las aguas. Se debe destacar que los principales socios de este proyecto son las empresas Paisaje Antofagasta y Aguas Antofagasta, esta última especialmente en lo que será el escalamiento en la comuna de Mejillones. La investigadora del Sevilla, la doctora Claudia Sepúlveda, destacó que las cepas aisladas de microalgas que se utilizan para la remediación de las aguas fueron aisladas en la unidad de microbiología aplicada del Centro de Bioinnovación de Antofagasta. Todas las cepas de microalgas utilizadas para la bioremediación de aguas residuales han sido aisladas por este laboratorio, por el Centro de Bioinnovación, específicamente la unidad de microbiología aplicada. Estamos ocupando cerca de 4 o 5 cepas. La idea última que hemos estado desarrollando es trabajar a través de consorcios de microalgas para lograr una mayor bioremediación de esta agua. Tenemos una cepa que es Murialopsis SP, que es una cepa que nosotros llevamos años trabajando por su rápido crecimiento y por su capacidad de decantación. Ya que debido a que el proceso de mayor costo que involucra el proceso de microalgas es la obtención de esta biomasa. Pero en este caso, como estamos trabajando a través de la bioremediación para generar un producto, digamos, que es el agua para regadío con condiciones de regadío, la biomasa es un segundo producto. La biomasa microalgal que se obtendrá como subproducto tiene restricciones para utilizarse, por ejemplo, en la alimentación de ciertas especies animales, por ser el resultado del proceso de remediación de aguas. Sin embargo, en el Sevilla ya trabajan para generar dos posibles usos, como bioestimulante para áreas verdes y como abono en la industria agrícola. El uso de esa biomasa no podría ser directamente usada para alimentación debido a que existe un uso de agua residual, por lo tanto existen algunas restricciones. Nosotros también hemos trabajado en otra línea con respecto a la utilización de esta biomasa en la generación de bioestimulante. Entonces podemos usar esta biomasa en esa línea, generando un bioestimulante para estas mismas áreas verdes y así mejorar la productividad del crecimiento de las plantas. El desafío pronto a realizar en esta siguiente investigación es generar un agua de regadío con condiciones óptimas y que esté todos los componentes bajo la norma chilena para poder ser utilizada en agricultura del desierto. Se debe destacar que el desarrollo de esta línea de investigación permite que estudiantes de las carreras de pregrado y postgrado de la Universidad de Antofagasta desarrollen sus tesis de grado, constituyéndose así también en un valioso aporte a la docencia.